Arrancamos la cuarta temporada con Homelander encontrando a Khan en su pelota mientras meaba. Una de las primeras señales que ya te estás haciendo viejo. En ese mismo momento Newman celebraba el avance de su candidatura como vicepresidenta. Ahí ambos se encuentran y mandan a sus hijos por un helado. Pero no vuelvan embarazados. Es broma, es broma, es broma. Son muy jóvenes, aunque Ryan podría eyacular si quisiera. Paralelamente los muchachos están a los alrededores maquinando un golpe contra ella. Poniendo unos ácidos en sus productos de DS y Batcher manifiesta los síntomas del cáncer. Por ello lo relegan a cuidar la puerta mientras Kimiko y Frenchie entran a la habitación de Newman respaldados por dos agentes de la CIA. Sin embargo, cuando nuestro pana ve a Ryan, abandona su puesto y va a intentar hablar con él para que vuelva a su lado. Te lo ruego, es lo que tu mamá quería. No significa no, William. Este no es el Rancho Neverland. Ahí Homelander nota el cáncer en el cerebro de Batcher, por lo que no podrán tener su último baile. Entonces, él se retira con su hijo. Mientras tanto, en la habitación de Newman, la pareja hace su trabajo. Pero llega hoy la hija de Newman, que usa sus poderes para eliminar a los guardias ya que Mikko le arranca el brazo. Lo bueno es que ella puede regenerarse. No malo es que ese detalle hace que Starlight no puede rescatarla cuando salta por la ventana. Pero de un tiki-taka, esta respuesta y todo este despelote no es ajeno para Victoria que va a la camioneta donde encuentra a Huey para hablar sobre un pacto de paz entre ellos porque antes eran amigos y la pasaban de reputísima madre. Huey le habla, le habla y pronto pimba. Le tira el ácido que acabaría con ella, pero no le hace ni mierda. Así que amenaza con exponer que es una super. Si me expones, mato a todos los que has amado. Lo único sensato es una tregua. O un plan B. Y eso tampoco le hace ni mierda a un fracaso total. La misión que Leche Materna, como nuevo líder de los muchachos, debería exponer frente a Mallory y el candidato a la presidencia que busca eliminar a su vicepresidente que es Newman. Mientras afuera Bacher se encuentra con un amigo del pasado llamado Joe Kessler. ¿Cuál es su nombre clave de mierda? The Boys. Uff, ¿a quién se le ocurrió esa porquería? Hay Bacher le cuenta sus intenciones de eliminar a Homelander ahora más que nunca que la gente está aplaudiendo que le volara la cabeza a un infeliz. Entonces Joe le revela que el encuentro no fue accidental porque quiere reclutarlo para continuar con esa guerra contra los supers que tienen a su líder cansado batido sin ganas de vivir como cualquier adulto. Pero todo es más acentuado porque se siente una guerra política contra Starlight y si no es eso, es la labor de tener que elegir a los nuevos miembros de los Seven y tener a un grupo de lambiscones que no cuestionen ninguna de sus ideas. Y cuando le reclaman por su falta de opinión propia dicen, no, ni cagando, es que tus ideas están bien buenas. Chúpaselo a A-Train. ¿Qué? No estoy bromeando. Ve allá, saca el pene de A-Train. Y chúpalo. Y cuando está por hacerlo Homelander le dice, para pelotudo, que es solo una prueba porque quería demostrar su punto, aunque hubiera sido irónico que Deep haga eso porque él sometió a Starlight a una situación similar en la primera temporada. Esto hace que Homelander se vaya a sus aposentos a meditar mientras saca canas de sus huevos y ahí decide buscar a una candidata a los Seven que su poder es la inteligencia para que ella le pueda decir algunas verdades que los demás no se atreven. ¿Te dijo qué? ¿Tienes más canas o lo oculta? Entonces, entre eso y tu próstata agrandada... ¿Mi puta qué? A Homelander ya no le gusta tanta verdad pero sabe que necesita Sage para poder tener un buen plan que satisfaga sus intereses. Entonces le promete a su nueva protegida poder probar todos sus planes a una escala global. Si aplastas a las masas, ¿quién erige tus monumentos? ¿Quién te adorará? No, las personas se destrozan por sí solas. Por su lado, los muchachos discuten la permanencia de Butcher en el equipo porque debido a su negligencia casi matan a French y Kimiko. Sin embargo, el único en desacuerdo de sacar a Butcher es Huey porque siente que debe ser leal a su amigo, mismo amigo que estaba por traicionarlo. Porque acuerda con ni mandarle los archivos que tiene Huey sobre ella a cambio que lo ayuda a recuperar a Ryan. Mientras tanto, Huey recibe la noticia de su padre, está internado en el hospital y cuando nuestro pana lo acompaña en la habitación, la madre que lo abandonó cuando era niño se aparece. Lo que causa una fuerte impresión en Huey. Por ello, cuando va a recoger sus cosas, no puede evitar contarle a Butcher que se muestre empático hacia su amigo. Aunque eso era un teatro porque solo quería acercarse para robarle los archivos y poder mandárselos a Newman. Lo bueno que su conciencia a través de Becca lo hace desistir de esa idea. Ay, no me jodas. A todo esto, Leche Materna va con su esposa que está preocupada por su última pareja que era fanático de Homelander porque va varios días desaparecido. Y a pesar que tenga ideas equivocadas y ya no tenga una relación, Janine le quiere, así que le pide buscarlo. Fue bueno con Janine, pero seguro no en la cama. ¿Verdad? Entonces Leche Materna usa equipo del FBI para rastrearlo y junto con French y Kimiko lo ubican caminando hasta encontrarse con un grupo de otros hombres. Y los panas le preguntan a Marvin cómo un tipo como ese se ganó el corazón de Monique. Él es amable con mi hija. Por favor, solo hay una razón. Todd debe tener algo gigantesco entre sus piernas. Ahí llega Sister Sage que los hace pasar un edificio porque ellos son súper fanáticos de los Seven y en especial de Homelander. Ya que lo idolatran por sus ideas, poder y porque no se calla nada en su lucha contra las fuerzas oscuras que quieren ganar la batalla cultural. Tomen esos bates y los maten a golpes. ¿Qué gracioso es? No, es como una de sus pruebas. Quiere que digamos que no. Y esta vez no es una prueba porque los obliga a moler a golpes a esos tres como parte de su plan para victimizar a las personas de su lado porque ese mismo día era el juicio en su contra por el homicidio del hombre que le voló la cabeza. Por el cual lo encuentran Inocente y Sister Sage sin filtro entre la gente de Starlight para atacar a los de Homelander y comenzar una pelea que aprovecha y train para dejar los cuerpos y hacer que la opinión pública piense que los mataron la gente de Starlight. Esos dos animales, Benny Long e Ian Rashford, ayer mataron a golpes salvajemente a tres buenos hombres afuera del juzgado. Los Starlighters mostraron su verdadero rostro. Mientras tanto en Vogue vemos como comienzan a crear una narrativa para Ryan anclada a la imagen de su padre pero Sage propone que sea una historia en solitario y de a que no le gusta a Ashley pero a Homelander le dice que ahora Sage es su mano derecha y su opinión es la que vale. Esto causa una frustración en Ashley que se desquita con Deep y Sage le dice que no debe dejar que le hable así porque él prácticamente es un dios así que la siguiente vez que se encuentra en el folla peces la enfrenta. Yo soy el señor de los siete mares, si me hablas así otra vez te ahogaré en tu puto retrete perra estúpida. El asunto que estaban preparando a Ryan para su rescate, uno fingido y teniendo todos los elementos controlados, incluso el mismo entrenador con quien practica ser el asaltante para darle la confianza al joven de actuar frente a todos que por el momento le fascina al equipo de marketing. Un cara está hecha para la pantalla grande, una complexión tan suave prácticamente brilla. Ay gracias a Dios, retocar las arrugas del amanecer de los Seven subió 9 millones el presupuesto de VFX. Esas palabritas golpearon el ego de Homelander porque se aparece en plena ejecución del rescate poniendo nervioso a Ryan que calcula mal su fuerza y termina aplastando al hombre que lo estaba ayudando. Pensé que hoy no mataríamos a nadie. Siento que no recibo una dirección clara para este papel. A todo esto Batcher le cuenta al equipo que le quedan pocos meses de vida, por ello Marvin decide despedir a su amigo y continuar con la misión porque saben que los tres cuerpos estaban con Sage a kilómetro del lugar. Entonces debían encontrar las pruebas de cómo inculparon a los Starlighters. Así que un grupo va con una convención de conspiranoicos donde estaría Sage y en la entrada se encuentran con Batcher, lo que emperra leche materna porque recién lo había despedido. Y como ciudadano privado y preocupado, le puedo decir vete al carajo a cualquier idiota del estado que me aleje de la verdad. Entonces entran en la meca de la conspiración, el terraplanismo y cuánta teoría pajera puedas encontrar por internet. Aiki Miko ve un letrero sobre niños secuestrados lo que le inquieta porque ella fue una niña secuestrada. Así que se toma unos minutos para tomar una lata de cerveza mientras el resto del equipo ve a Sister Sage y la sigue hasta una conferencia donde hablaría a Far Cracker, un personaje de YouTube que habla con la verdad disparando acusaciones, sacada del culo contra Starlight y cualquier enemigo imaginario de la posición política de sus fanáticos. Ardenar un hot dog te da un niño, un taco, una niña, un combo, te da un niño al que obligaron a someterse a una cirugía trans. Ahí mandan a seguir al hombre con quien habla Sage para saber qué hace pero lo que hace es muy perturbador porque se da placer el mismo con la boca viendo la foto de Far Cracker. Lo bueno que descubrieron dónde se reuniría a Sage con el resto y en ese momento ella busca a Far Cracker para ofrecerle trabajar con Honlander a cambio le diga la verdad de todas esas fake news y teorías conspiranoicas. Hoy quisieras creer que perteneces a una comunidad de guerreros que luchan contra un mal secreto o que eres un intrascendente don nadie solitario que nadie recordaría. Butcher quiere aprovechar que Sage no tiene poderes para torturarla hasta que confiese pero Leche Materna no se lo permite por el contrario lo echa de la misión para ir con el resto al punto donde Sage se reuniría con el resto. Sin embargo toberá una trampa y ordenan que maten a los pibardos como parte de su audición. Ah, conjuntivitis, demasiada mierda ¿no? No, 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 son alergias, son alergias. A Chun. Ese pequeño detalle les da la oportunidad a nuestros amigos de defenderse pero el depravado crea más clones obligando a los muchachos a llevar la acción a la fiesta de al lado donde se agarra a tiros y luego a golpes. Incluso le meten un balazo a Kimiko y Far Cracker comienza a transmitir en vivo su victoria pero llega Butcher al rescate. ¿Me dejarás azotar así a tu chica? Con razón te dejo en la fuenzo un amigo. Butcher ayuda a partirle su madre a todos pero le caen más clones encima así que sus amigos vuelven para ayudarlo y el termina eliminando al clon original que hace a todos los demás caer y Far Cracker termina huyendo. Y de vuelta a la base Butcher le agradece por salvarlo y pide volver para poder rescatar a Ryan antes que se vaya de este mundo pero Leche Materna se niega a aceptarlo de nuevo. Por su lado Starlight recibe información en donde estaría Aitrim para que puedan confrontarlo pero solo ven como su hermano le reclama por engañar a sus sobrinos con historias de heroísmo cuando él es un fraude ya que todos sus rescates fueron actuados para luego prohibirle ver a sus sobrinos lo que hace el velocista irse del lugar haciendo a la pareja perder su oportunidad. Lo bueno que él mismo va a la base pero no para pelear sino para darles unas imágenes de los Starlighters acusados del homicidio a un kilómetro de distancia del lugar de los hechos al momento de las protestas. Y es que Aitrim comienza a tener dudas sobre el lado en el que está porque no solo está empeñando su conciencia y moral sino que también debe aguantar ser tratado como condescendencia haciendo una película sobre su vida donde es un hombre blanco quien lo salva del mal camino cuando su hermano ha sido su coach desde el inicio dejándole poca paciencia para lidiar con el nuevo Noir. Y estoy listo para entrar al juego, solo tengo problemas con la motivación de Noir, ¿captas? Tu motivación es ser un puto maníaco, solo no abras la boca y obedece en todo. Y pronto llega el momento de presentar a la nueva miembro de los Seven además de anunciar que aún queda un puesto libre que podría ser para su hijo que ya impidió su primer secuestro. Y esta gran exposición no es desperdiciada por Firecracker para seguir compartiendo sus noticias falsas y mandarle un saludito a Starlight. Una mujer puede llegar hasta la torre de los Seven sin tener que mamársela a nadie. Pero bien que se le regala a Homelander la primera oportunidad, igual el líder de los Seven la rechaza para comenzar una reunión con los nuevos miembros donde Ashley sale sobrando encima. En ese momento declara a Sage como la nueva directora y a ella le da una función decorativa y una vez afuera comienza la reunión. ¿Noir está durmiendo? Ajá Ay carajo, discúlpenme soy narcoléptico. El motivo de la reunión es por las imágenes robadas que ayudaron a liberar a los Starlighters y que salieron del departamento de seguridad que Edith maneja. Así que le piden un informe de todos quienes tienen acceso a ese sistema y citan a Mia Khalifa, una de las pocas trabajadoras que quedaron después de la ola de despidos en la temporada anterior. Ahí la acusan de haber hecho una llamada a Starlight y por ello le piden que sea sincera prometiendo que no le harán nada pero Homelander se caga en esa proeza y la elimina solo el escuchar el nombre de Starlight. ¿No crees que la siguiente palabra que dijera habría sido útil? Creo que sí soy mezquino. Y a todo esto ¿Cómo va la relación de Kimiko con Frenzy que se estuvo cocinando tres temporadas? Pues la hueva ya no en relación. Ahora Frenzy tiene un nuevo amor que es uno de los trabajadores de Starlight que conoció en un programa para adictos y con quien ha comenzado un torredor romance. Pero hay un problema y no es que los fanáticos de la serie Grey tengan inclusión forzada sino que en el pasado Frenzy mató a la familia de ese mismo chico que ahora se coge. Un secreto que lo atormenta porque intentará curar consumiendo sustancias alucinógenas. Mientras tanto Kimiko tiene problemas con recuerdos de su pasado por lo que va a terapia donde le aconsejan enfrentar ese pasado. Y la muchacha se lo toma literalmente porque va a sacarle la entreputa a todo lo de lo brillante donde se cruza con una chica que la reconoce. Y mientras ella se peleaba con todo Frenzy estaba en un pacheco viajando por ahí. Por ello al volver a casa ella le pide hablar a su amigo. ¿Quién era la joven del almacén con las cicatrices? No podemos resolver los problemas de los demás. Ahora excuse me, me voy a drogar. Entre tanto en la base leche materna no encuentra sentido en las nuevas elecciones de los Ehen por lo que propone hablar con A-Train porque siente su duda sobre las acciones que comete lo que puede ser aprovechado para ser reclutado como un informante. Entonces le manda un mensaje haciéndose pasar por su hermano y cuando este acude a la reunión Marvin intenta empatizar con él. ¿Y qué harás con eso A-Train? Vete al carajo. Pero le termina pasando el dato a que Homelander y Newman tendrán una reunión en la pista de hielo donde están practicando un show que presentarán en las fiestas naudeñas. Entonces Huey debe poner un micrófono en una zona señalada donde se dará la reunión secreta que busca aclarar los planes luego que su partido gane las elecciones y ellos eliminen al presidente para que ella asuma el cargo. Todo esto con la condición de una serie de reformas que puedan blindar a los supers ante juicios por crímenes de lesa humanidad. Además Homelander le ordena que le diga al mundo que es una super cuando eso pase. Y toda la charla está siendo deliciosa pero la transpiración de Huey lo termina traicionando. Huey se escabulle por los ductos esquivando los rayos de Homelander que por accidente le dan a una de las bailarinas y ocasionando todo un quilombo entre los participantes que ya no podrán presentarse. Y nuestro pan es rescatado por A-Train que demuestra que quiere cambiar. Mientras tanto Starlight quiere saber por qué Firecracker la odia tanto para inventar tantas fake news sobre ella. Así que va a confrontarla a la torre donde la nueva miembro de los Seven le recuerda un concurso de belleza donde ambas participaron de niñas. Y Annie esparció un rumor sobre ella que tenía coito con todos los jueces. Y que cuando fue a preguntar por qué dijo esas mentiras Annie le respondió. Dije que... No hablo con... Zorras gordas. Annie intenta disculparse porque en esa época era inmadura y se dejaba controlar por su madre. Pero esas palabras no bastan para que Firecracker la perdone. Por el contrario, le declara la guerra y que no descansará hasta acabar con toda su reputación. Y otro que la pasa mal es Dick porque sigue lidiando con haber golpeado a tres paparulos hasta la muerte. También por ser acusado por su ex mujer de tener intimidad con un pulpo que ahora guarda en su armario. Y además que la nueva se haya metido con su departamento de seguridad. Por lo que decide aplicar nuevamente a la de ponerse bravo. Y va a enfrentarla pero terminan enfrentados de otro modo. A todos estos bachars se ha visto obligado a buscar a Joy que le dé un concentrado capaz de noquear a 10 elefantes para dormir a Ryan y poder alejarlo de Homelander. Entonces se mete a una de sus partidas online para invitarlo a su casa donde prepara unas galletas con el polvo para dormir. Pero cuando llega no quiere comer galletas y solo juegan y hablan. Y Butcher le pide perdón por las cosas malas que dijo y le confiesa que si tiene miedo a su pronta muerte. Y podría irme sin arreglar las cosas con la única parte de ella que aún está viva. Y eso, eso me asusta más que nada. Billy echa la basura a la galleta porque decide que prefiere convencer a Ryan en lugar de obligarlo. Y cuando el pequeño vuelve a casa se cruce con Homelander que siente el aroma de Butcher. Lo que empincha al super que no controla sus emociones porque siente que no es suficiente para su hijo. Esto ahuyenta a Ryan y saca de vuelta a sus otras personalidades. Nunca serás tú mismo hasta que trasciendas tu humanidad. ¿Qué debo hacer? Debes volver al inicio. Entonces Homelander decide ir al lugar donde comenzó todo eso. Es decir, a los laboratorios donde lo torturaron de niño. Ahí vemos que se presenta con un pastel de helado para compartir con los científicos y personal que hoy trabajan en ese lugar. Hola a todos. Hola. John Homelander. Ahí se encuentra con algunos de los hombres que estuvieron presentes cuando los sometieron a todas esas torturas físicas para probar su resistencia. Incluso hay una foto en un cuadro que confirma el rostro de esos hombres y mujeres. De esa manera comenzará su venganza con una tortura psicológica donde terminará quemando a un hombre y a otro obligándolo a masturbarse frente a todos. No tuvimos un gran comienzo. Te diré algo. Te voy a motivar. Te pones duro ahora mismo o te arrancaré el pene con láser. Y como no logra ponerse dura, Homelander le termina volando el pito. En ese momento llega Bárbara, la mujer en la foto del cuadro que le pide terminar con la miseria de ese hombre sin pene. Y luego juntos entrarán a la habitación donde Homelander pasó gran parte de su niñez. Ahí la mujer trata de justificar a todos los que le hicieron daño porque seguían órdenes y se morían de miedo por el poder que tenía desde que nació. Le abriste las entrañas con tus ojos láser. Te elevaste en el aire con el cordón umbilical aún unido. Como una criatura mítica. O una pesadilla. Y la mujer remata diciendo que nunca tuvieron la fuerza física para retenerlo, sino que usaron a los mejores psicólogos para que desde pequeño lo hagan dependiente de la aprobación de los demás. Ese hizo que nunca escape y quiera complacer a sus captores. Homelander no quiere escuchar más esas palabras y le quita la vida a todo el equipo y encierra a Bárbara con esos cadáveres. Por su lado Starlight se reúne con el candidato a la presidencia Singer para ofrecerle su ayuda usando sus Starlighters para hacer presión social. Y el congreso apruebe una ley anti-super con la condición que haga todos los esfuerzos para llevar a Bout a su fin. Y si bien cierre el trato, nuestra amiga no sabía lo que se le venía. Porque al llegar a su ONG ve que Bout ha puesto un escenario desde donde Firecracker hará un programa para desprestigiar a Starlight. Todo como parte del plan de Sage que le da una información que le pide a su compañera para guardar hasta el final. Y en ese momento recibe una insinuación de Deep que sigue cachondo por la noche anterior. Te encuentro repulsivo. En un sentido difícil de cuantificar. Y soy increíble cuantificando. Así que... A todo esto Butcher sigue teniendo alucinaciones con Becca lo que no es impedimento para que Leche Materna lo reclute nuevamente para el equipo que juntos van a ver a Ani. Estás loco si lo haces, ¿ok? Y tú puedes beber hasta morir en el agujero oscuro en el que estabas. Es una buena idea, podría ser eso. Excelente. Leche Materna aboga por su amigo que toma el control y pide 50 mil dólares para pagarle a su contacto por una información de Firecracker que en ese momento canta al lado de Deep. Y cuando termina se encuentra con nuestro pana para chantajearla con divulgar la denuncia de un chico de 15 años que le acusó de abusar de él si no les cuenta el plan de Sage. Pero ella misma envía la información porque le chupa un huevazo y es que la superfascista sabe cómo manipular a esas personas por lo que se para frente al escenario para ella misma contar su momento de debilidad que la hizo más fuerte a los ojos de Dios. Relaciones inapropiadas con un dulce jovencito. Pero ese joven tenía 15 años. Carajo, ¿dónde estaban estas ninfómanas cuando yo era niño? Y en nombre de Dios pide perdón porque ella era una guaguita de 28 años que no sabía que aprovecharse de un niño de 15 estaba mal y las religiosas cucufatas la perdonan. Y pronto gira la atención a Starlight porque la señala como alguien que no ha pedido perdón por nada. Poniendo como ejemplo su primer rescate de rehenes donde dejó ciega a la madre de tres hijos por accidente. Y al mismo tiempo que esto pasaba vemos que Butcher le da las llaves del trailer de Farcracker a Frenchie para que vaya usmear. Y entre tanta cosa encuentro el archivo que Sage le pidió dejar para el final. Pero ya era tarde para alertar al resto porque Farcracker le decía al mundo que hace 6 meses Starlight fue a una clínica porque detuvo el embarazo que llevaba. Y termina calificándola como una mata bebés lo que colma la penciencia de Annie que va a sacarle a su puta madre a la super. Y le da tan duro que debe intervenir leche materna porque esa imagen estaba siendo grabada y transmitida a nivel mundial. Mientras tanto Frenchie es atrapado por ese kill que usa sus poderes para atacar a nuestro pana. Lo bueno que llega Butcher a salvarlo porque congela el brazo del predicador y lo rompe a la mierda. Pero eso no basta porque con el otro comienza a estrangularlo apagando la poca vida que le queda a nuestro amigo. Al menos hasta que aparece Beca a darle palabras de aliento. ¡Qué pelea! ¡Duro! ¡Levántate! ¡Pelea! No es una máquina. No escuché la campana. De pie, hijo de perro. ¿Por qué Mickey te ama? Y Billy se despierta pero cuando lo hace todo el lugar estaba hecho mierda y los restos de ese kill están por todos lados incluyendo las manos y su ropa. Entonces los tres huyen del lugar y con el plan terminado vemos que 6 se junta con Deep para disculparse y pedirle que le ayude metiendo un palillo sobre su ojo hacia su cerebro. Porque es la única parte de su cuerpo que puede regenerarse y cuando le hacen eso recién logra relajarse. Eso es... jodidamente asqueroso. Dejaré que me cojas por atrás mientras vemos el video de Kim y Ray J. Ok, ¿y dónde quieres que lo meta? ¿Justo ahí? A todo esto Huey se entera que sus pares tienen contacto hace tiempo y que su padre le dio un poder a su madre para decidir en casos extremos si debían desconectarlo o no. Una decisión que Huey intenta combatir pero es en vano por el lado legal. Así que solo le queda hablar con su madre y una noche ella le cuenta la profunda depresión que tuvo luego de dar a luz. Una tan grande que intentó quitarse la vida pero terminó vomitando las pastillas así que al día siguiente dejó a bebé Huey en una guardería y nunca más apareció. Lo que le causó un gran dolor. Esas palabras hacen a nuestro pana estar en paz con su madre. Y una noche dicen a Huey que su padre no tiene posibilidades de despertar y que pronto lo desconectarán. Una decisión que está en manos de su madre. Por ello Huey se cita con A-Train para pedirle que le traiga una muestra de compuesto B. Una solicitud que el super se nega porque todas las muestras están en la habitación de Homelander. Pero Huey le dice que a cambio le perdonará haber matado a su novia. Eso convence a A-Train y cuando nuestros panas estaban por irse son atacados a balazos por luz brillante que quiere venganza por el reciente ataque de Kimiko que trata de salvar a Huey que al momento de huir se lastima. Entonces Kimiko debe darle una rápida clase de cómo atacar. Kimiko sale a luchar y Huey hace lo propio desde sus posibilidades. ahí nuestra amiga se encuentra con la misma chica que se cruzó la vez pasada y ella le dice que no ha olvidado como la trajo a luz brillante con engaños y luego lo obligó a pelear haciendo la cicatriz que hoy tiene en el rostro de ese modo nuestros amigos vuelven a casa donde se enteran todo lo que están diciendo sobre Starlight así que le dan su apoyo, quien le quita su apoyo más bien es el candidato Singer que deshace el trato por la mala reputación que tiene ahora Annie a todo esto A-Train entra a la habitación de Homelander para robar el compuesto B pero primero encuentra varios frascos de leche que tiene guardado y luego un cajón lleno de compuesto en ese momento es visto por Ashley que había entrado a cagar el baño de Homelander ¿dejaste cagado su baño? entonces ambos hacen un pacto de silencio y el velocista va a buscar a Hughie para darle el compuesto B y si bien nuestro pana planea mandarlo a la mierda después de eso decide perdonarlo sinceramente y todo esto es visto por Batcher que estaba en la sombra y le aconsejan usar el compuesto B en su padre porque podría empeorar las cosas ya que él usó para curar el cáncer que tiene pero solo terminó por acortar su tiempo de ese modo nuestro pana va a visitar a su padre en su último día antes que lo desconecten y termina decidiendo no usar el compuesto B pero quien si lo usa es su madre y es que tal vez no ha visto diabólico o los cortos de The Boys donde muestran que es una terrible idea darle un compuesto B a un enfermo terminal increíblemente todo da bien porque el hombre despierta estable y recuperado además hacen las pases con su esposa y le explica a su hijo por qué le dio el poder a su madre y es que sabía que él no tendría la bola de desconectarlo de darse el caso y cuando nada parecía molir sal se va a la mierda porque el hombre comienza a tener ataques en donde se teletransporta sin conciencia por el hospital sumado a 100 más Alzheimer para empeorar las cosas sale su frustración por haber sido abandonado lo que hace querer casar a su ex esposa por todo el hospital y cuando la encuentra Hugh interviene para salvar a su madre y haciendo recordar anécdotas de su infancia su padre recupera la conciencia lo que hace darse cuenta de los crímenes que estaba cometiendo por ello deciden dormirlo para evitar la cárcel y seguir haciendo más daño irónicamente justo lo que su padre dijo que Hugh no tendría las bolas para hacer realmente tienen bien puestas las bolas por su lado Boat celebra su Expo 52 donde mostrará lo que se viene para el futuro de la empresa y la ceremonia estará dirigida por Deep y el conductor de noticias Cameron Coleman que juntos presentan las fases en que se dividirá el BCU incluso los guardianes de Goddolkine serán parte de ese universo y si no sabes quién carajos son tengo un video en mi canal resumiendo esa serie que buena onda y detrás de cámara vemos que Deep está enojado con el periodista por divulgar que lo despidieron del área de análisis del crimen y el reportero le dice que a veces debe golpear a los seven para que piensen que es imparcial una explicación que le chupó un huevo a Deep Cameron amenaza a Deep con divulgar que mantiene relaciones con un pulpo que tiene escondido en su cuarto lo que termina calmando a Deep y después de papear al super manda a cagar a Ashley luego que ella le pide otro encuentro carnal sodomizado esto debido a que ella ya no es una figura de la empresa con poder mientras Firecracker confronta a Sage porque ya sabe que el temita del show fue una trampa para que le partan su madre otra de las películas que será parte de esas fases es Super Escuela protagonizada por Ryan sin embargo el título no le gusta ni tampoco la idea y ante la desesperación de Adam por convencer al niño Homelander aprovecha en darle una lección de como ser un pituco palchando digo como ser un super porque lo obliga a darle su vietera para igual negarse a hacer el proyecto y si el man pensó que eso sería todo estaba equivocado porque momentos después lo obliga a disculparse con su asistente a quien estaba incomodando para luego obligar a ella a bofetear al productor volviendo al evento vemos que hacen un homenaje a ese Killy Sage anda buscando al topo obviamente y Trin comienza a sentir que le respiran en la nuca así que va con Ashley para pedirle ayuda gracias al pacto que tienen pero ella dice pacto mis tetas lo bueno que al final termina ayudando a tiempo a Trin porque esa noche Homelander reúne a todos para decirles que pasarán de celebridades a dioses de su mano y como primer acto será eliminar a la rata que es Cameron porque encontraron mensajes entre él y leche materna lo que habría sido una trampa de Ashley para salvar su cabeza y para vengarse por no tener más coito con ella muéstrenme su ira y me voy a coger a tu esposa esta noche paralelamente los muchachos tienen que lidiar con sus problemas personales porque Frenchie sigue afligido por los crímenes que ha cometido leche materna debe corregir a su hija porque ha comenzado a golpear compañeros igual que lo hace su padre también vemos que Starlight refugiarse en sus oficinas desde donde ve las amenazas de Farcracker y Butcher se reúne con Joy que le pide dejar a su equipo para juntarse con él pero nuestro panda rechaza la oferta para quedarse con los muchachos ¿por qué esas caras largas? no lo sé tal vez porque me culpan por el asesinato que cometiste te diría perra pero en la comparación ellas pierden Butcher les habla sobre un virus para eliminar supers que han desarrollado en los sótanos de Godolkin que ahora están en el poder de Newman porque cuando fue a robarlo ya no había ninguna muestra así que le pide a leche materna conseguir un indulto presidencial para ofrecer solo a Stan Edgar a cambio que los ayude a obtener el virus sin embargo el expresidente de Vogue no está dispuesto a traicionar a su hija al menos hasta que se entera que ella le puso compuesto B a su nieta Zoe tienes que reconocérselo, el cabrón sabe cómo vestirse Stan lo lleva hasta una casa a las afueras de la ciudad que es perfecta si Newman quisiera esconder algo importante y no se equivocó porque en el sótano había un laboratorio donde solo dejaron un conejito conectado al B temporal y como es la misma mierda que Butcher se admitió empatiza con el animal y lo deja libre en ese momento llega Newman que se enteró de los movimientos de Stan gracias a su brazalete y les pregunta por Samir, su científico y como ellos tampoco lo encontraron decían trabajar juntos para saber qué había pasado entonces caminan hasta llegar a un granero donde encuentran un cadáver al lado de unos pollos locos ¡Un puto pollo conmé! y las balas no les hacen un carajo a esos animales así que deciden huir para continuar con la búsqueda de los siguientes graneros a Newman aprovecha para decirle a Starlight que notó su difusión de poderes en el laboratorio y el granero e intenta empatizar con ella por toda la mierda que ha tenido que atravesar estos días pero Annie no está para aguantar huevadas porque le mete una hostia cuando cuestiona que no tiene sus problemas controlados y unos pasitos más atrás vemos que Butcher se encuentra con el conejito que liberó y del cual sale una cosa rara que puede ser una similar a la que él tiene y que despedazó a Ezequiel ¡Eso tiene sentido para mí! Luego French y Annie tienen una charla sobre el pecado y los demonios que atormentan al francés ahí aparece un toro con compuesto B pero ese pelín es reemplazado por lo peor porque aparece una oveja con compuesto B ¡que huelan! y se van contra nuestros panas que deben refugiarse en el siguiente granero ¡Oh mon dios! ¡No puedo creer que esto me esté pasando otra vez! ahí se encuentran con Samir que no solo es el científico sino es el padre de Soy la hija de Newman el hombre les cuenta que le pusieron B a un hámster que escapó y armó todo un despelote dejando una sola dosis del virus que por el momento solo se transmite por fluidos entonces proponen inyectarle al amigo muerto y lanzarlo a las ovejas para que se contagien este hombre no está en condiciones de cogerse a una oveja se lo van a comer entonces se ejecuta en el plan y poco a poco las ovejas van cayendo y si bien hay algunas más resistentes que hacen a nuestros panas abandonar el refugio terminan teniendo la misma suerte que las otras el problema es que en el quilombo Samir desapareció y solo quedó su pierna mientras Frenji pide ser arrestado por sus homicidios pasados y quien también es arrestado es Stan porque el trato era darles el virus pero luego es liberado por Newman que no imagina que su esposo sigue vivo porque Buncher lo secuestró y le cortó una pierna para que le haga otro virus y a pesar del caótico escenario Samir no da su brazo a torcer y se niega a ayudar por ello Billy le da un ultimatum para que haga el virus porque de lo contrario terminará con su vida si no es que su enfermedad se lo lleva a él primero porque continúa imaginando a Becca como la voz de su conciencia vas a matar a un Homelander para terminar con otro luego llega Joey para darle un poco de enfoque a Buncher para que continúe con su misión de obtener el virus entonces nuestro pana trae alguno de los juguetes de Frenji que ayuden a ese cometido sin embargo Samir le dice que al crear el virus tan potente desatará una pandemia que se llevará la vida de todos los supers incluyendo Kimiko, Starlight y hasta Ryan perdón, el otro Ryan es ese la cosa que ese dilema desata una discusión en el mismo Buncher porque no quiere tener tanta sangre en sus manos pero Joey continúa presionando mientras su conciencia le pide detenerse no sé en cómo mejoraría el mundo y muchos de ellos son inocentes, ok? te conozco cierra la puta boca, maldita perra un momento no, se hicieron un club de la lucha y es que todo el tiempo Joey fue un producto de la imaginación de Buncher o algo un poco más complejo porque dice ser debido al tumor que tiene y que fue él quien terminó con la vida de Ezequiel y encima le lanza la misma frase que le mandó a Joey cuando volvió en la temporada 2 no te preocupes Billy muchacho papá está aquí por su parte, los muchachos acompañan a Joey a esparcir las cenizas de su padre por el camino de las estrellas que tanto le gustó en vida y al terminar, Leche Materna tiene su momento de relajación casi interrumpido con una llamada desesperada de A-Train porque siente que están cerca de atraparlo ahí le cuenta cómo molieron a golpes a Cameron Coleman y que además pronto habrá una reunión entre Tech Night y la extrema derecha en una de las fincas del mentalista y que la infiltración puede ser a través de Wedweaver uno de los invitados a la fiesta que es un adicto a quien pueden dormir para robarle el traje una misión que será más difícil de lo que pensó Leche Materna porque tendrá que ayudar al super a meterse esa cosa por el trasero y una vez noqueado le roban el traje que apesta culo y tristeza lo que no es importante porque Joey debe usarlo para infiltrarse en la fiesta y colocar unos micrófonos que les permitan a los muchachos escuchar los planes que tienen la única que no está muy cómoda con el plan es Starlight porque le preocupa que algo le pase a su novio que recién ha perdido a su padre pero este le da la confianza que tiene la fuerza mental para afrontar lo que venga lo que no imaginaba era que en la reunión estarían los Seven incluyendo a A-Train que debe aguantar comentarios de mierda por parte de Tech Night contando historias sobre su pasado esclavista y apuesto a que A-Train le habría dado problemas a mi tatarabuelo pero te habríamos atrapado y no es la única persona que debe escuchar comentarios de mierda esa noche porque Newman que también está presente en la fiesta debe hablar con políticos conservadores y sus comentarios basados en su ciencia sacada del culo en realidad sabemos que si la violación es legítima el cuerpo de la mujer tiene una manera de rechazar ese embarazo una prohibición nacional del aborto es una buena política Newman busca refugio en Sage que le recalca a través de una anécdota de su infancia que sus hombres frente a ellas solo pueden entender con una mano en sus bolsillos y otra cortándoles el cuello lo que pinta Sage como que tiene un plan detrás del plan que les vende a Homelander ¿tú qué crees perra? a tubo esto Huey entra a la mansión donde se choca con Newman que no lo reconoce y puede poner algunos micrófonos hasta que se cruza con Tech Night que le da un recorrido por la casa y lo lleva hasta una habitación secreta que tranquilamente podría ser para torturar enemigos pero en realidad era para más placer porque hay un esclavo sexual y un mayordomo que limpia todo el semen que dejan sobre las instalaciones ahí es donde Huey se da cuenta que invitaron a Whiteweaver para cumplir fetiches raros porque Tech Night sale horcado con una cadena mientras Huey se siente en un pastel y se come la... ¡Qué asco de mundo! ¡Están dementes! y ya la fiesta se le une a Ashley para azotar al enmascarado mientras lo degrada con insultos y si bien Huey dijo que estaba listo para lo que se venga no estaba listo para que se vengan sobre él y peor aún de esa manera tan perturbadora que me ha hecho querer ser dotero para no tener coito nunca más sin ofender así Huey queda más escuerteado que vagón del tren después de pasar luna bella pero los actos lascivos no terminarían ahí porque Tech Night comienza a sospechar por ello le pide decir su palabra de seguridad y como Huey no lo sabía termina siendo descubierto así que el psíquico le dice que le hará más agujeros para penetrarlos y luego se los entregará a Homelander jamás me imaginé que la historia fuese tan repugnante por su lado el resto al no tener información sobre Huey decide entrar para rescatar a su amigo así que se meten a la casa justo a la misma vez que Far Cracker era rechazada por Homelander Sage y Newman por lo que ella va al baño donde se cruza con Starlight que al verse acorralada pide perdón por haberlo humillado de pequeñas y que efectivamente fue una mierda de persona pero ya cambió y pimba en ese momento le inyecta un somnífero mientras tanto el resto llega al estudio donde Sage estaba vigilando y queda esa puntada para que no avise al resto y a la vez que Kimiko busca el libro que abre la puerta la super inteligente usa su poder de manipulación para poder huir pero termina valiendo verga cuando lo intenta en ese momento que Kimiko logra abrir la puerta lo malo es que leche materna se desploma así que va a pedir ayuda a A-Train porque ella sola no podría sacarlo sin ser vista abre la puerta entonces A-Train se lo lleva hasta el hospital donde es visto por un niño que le lanza una mirada de admiración que a pesar de haber sido un super durante mucho tiempo él nunca la había visto volviendo a Huey vemos que está por ser cortado felizmente llegan las chicas a rescatarlo y capturar a Tech Nigh para torturarlo y les diga el plan de Sage pero todas las torturas no hacen más que excitar a Tech Nigh y justo su señor esclavo se libera y les da la idea que usar las cuentas de banco para torturarlo y a pesar de oponer resistencia al inicio termina cediendo Tech Nigh confiesa que Sage lo buscó para pedirle a sus cárceles y usarlas como lugares donde encerrar a todos quienes se opongan al nuevo régimen que buscan imponer como campo de concentración lo que es la gota que derrama el vaso para su mayordomo que soportó su degeneración por años pero no la idea de tener campo de concentración así que termina con la vida de ese esclavista mientras nuestros panas pueden irse Zendaya la palabra era Zendaya mientras tanto Riva 6 aparece viva pero su cerebro no funciona igual porque ahora se comporta como una niña chiquita lo que deja a Homelander solo frente a los políticos que debe convencer de seguir sus planes y si bien él es bueno para convencer masas de crédulos contra las cabezas que dirigen la nación no es tan fácil un grupo de ilegales transgénero que harán de todo por guarde el terror psicológico para los idiotas que miran bien en ¿cómo propone manejar al departamento de justicia? cuando Homelander lo atropillan con preguntas técnicas sobre el manejo del país luego del golpe de estado que propone le da la agarrotera y las lenguas se le mete hasta el culo entonces Newman le lanza el salvavidas y se pone en medio para ofrecer un país controlado por millonarios y empresas quitándole los derechos de elegir a los ciudadanos porque los consideran muy tontos para tomar decisiones eso me enciende los pezones ya en la mañana leche materna se recupera pero le dicen que tuvo un ataque de pánico que si quiere seguir viviendo más tiempo debe detener eso que lo está estresando además vemos que Kimiko tiene la intención de visitar a Frenchie pero le informan que él se ha negado a recibir visitas mientras el resto escucha los planes de Newman, Homelander y esos políticos entre tanto en la Torre Boat vemos que Far Cracker le cuenta a Homelander que Starlight estuvo en la mansión lo que le hace pensar a Homelander que la rata sigue entre ellos y que no era Coleman por lo que podría ser Far Cracker porque ella dejó ir a Starlight pero ella le dice que nunca lo traicionaría porque le ha dado luz a su vida ya que pasó de un podcast de 200 personas donde todos se burlan a conducir un programa de noticias con millones de fanáticos y que está dispuesta a todo por él esto une más a Homelander y Far Cracker que ahora sí es escuchado incluso más que Sage a quien reprenden por la filtración de la noche anterior porque significa que mataron a Coleman en bando lo que le revienta a la super inteligente que llama Deep para tener coito en ese momento justo cuando él pasaba tiempo con su pulpa novia que no es ninguna tonta porque luego le reclama por estar teniendo coito con Sage y le dice que ella lo está manipulando palabras que no se toman nada bien Deep porque termina acabando con la vida de su amante de ocho tentáculos por su lado Annie es cuestionada por su madre por ser un mal ejemplo para las niñas por haberse sometido a un aborto lo que Annie niega porque ella no es más Starlight entonces su madre le pregunta el por qué Huey guardó el traje lo que mete en problemas a nuestro pana por un demonio lo que faltaba pero no hay tiempo para problemas de pareja porque Atene sacó fotos de Sage con un contacto que mandó a los muchachos para que sigan el rastro y antes de salir llega Butcher para contarles que tiene a Samir con una pierna haciendo otro virus pero que este podría ser devastador para todos los super así que liberó a Frenchy para que vaya a ayudar a Samir a hacer un virus que solo elimina a Honlander y Newman mientras el resto va a buscar al contacto de Sage pero antes leche materna da un paso al costado porque el liderazgo del equipo lo está matando no me abandones con estos espera, ¿qué? él no irá ¿no irás? ¿por qué? está bien ¿vamos a hacer esto oficial? arrodillate te haré caballero con mi pito de esa manera Butcher vuelve al mando a pesar que su salud sigue comprometida porque Joe continúa visitándolo para cuestionar las razones del por qué quiere proteger a Ryan y cuando entran encuentran los archivos para el plan de Sage y a una chica secuestrada que en realidad no estaba secuestrada y tampoco era una chica bueno no sé por qué es un cambio de forma solo que este tiene que quitarse la piel para ser a alguien diferente una habilidad que usa para poder escapar de nuestros panas ¿podría ser cualquiera? ¿cómo salvaremos al presidente si el asesino puede ser cualquiera? no nos caguemos del susto aún Hugh le pide a Annie volver por los documentos mientras él va al hospital por la cortada pero en realidad no va al hospital sino con Newman para pedirle que deje de trabajar con Home Lander y de ayudarlo con su plan de los campos de concentración y matar al presidente pero la abuela cabeza solo dice gracias y despide a nuestro pana paralelamente Leche Materna va con su esposa para darle unos pasajes y puedan irse del país lejos del peligro y Janine lo besa para pedirle que los acompañe y sea una familia lejos de aquí una invitación que Marvin acepta mientras A-Train escucha que Home Lander sabe que Coleman no era la fuga así que va con Ashley a avisarle cómo van las cosas y ella está muy intoxicada para procesar la información y si nos fuéramos tú y yo no me refiero a que cojamos ella quiere irse a Florencia con él pero A-Train le pide calma y que se mantenga a Soria para que no se le vaya a escapar la información y cuando ve que Leche Materna no está en la misión a la cual los mandó decide hacerle una visita donde lo encuentra a punto de irse del país ¿Pase de abordar impreso? ¿Qué tienes? 87 años A-Train le agradece porque gracias al camino por donde lo ha llevado por fin pudo sentirse un héroe cuando lo llevó al hospital y ese niño lo vio con genuina admiración lejos de las cámaras y reflectores así que le pide quedarse para pelear esta guerra porque a donde vaya Homelander lo encontrará él y su familia entonces Leche Materna llama a su esposa para decirle que no viajará con ellas por su lado Bud prepara su especial navideño con Ryan y unas marionetas de los Seven que cantarán canciones difundiendo el mensaje que si alguien habla mal de los superhéroes debe reportarlo con las autoridades para que se hagan cargo de esas personas sin importar si son tus amigos maestros o familia obviamente esto no le gusta a Ryan porque ve claramente como quieren limitar la libertad así que llama a su padre que en ese momento está ocupado con Firecracker porque le ha traído a Walt Weaver porque confesó que es el traidor y cuando Homelander intenta interrogar al Spiderman a Ditto no dice nada que ya no sepa así que lo parte a la mitad y busca a Ditto para que vaya a la base de Butcher a matarlos a todos de ese modo sorprendan nuestros panas cuando llegan de su visión Homelander se hartó de ti amigo dijo que te sacara de tu miseria y el tembio seguro que no estás muy ocupado chupando tu pulpagina que no yo nunca a esa fiesta se une Black Noir y Deep se quita por fin la careta que construyó de políticamente correcto porque en realidad confiesa que se caga en todo lo que Starlight representa y se van a las piñas y Butcher le dispara a Noir que en plena pelea se queda dormido porque recordemos que es narcoleptico sin embargo igual se despierte y somete a Butcher que le pide a Joe hacer lo mismo que le hizo a Ezequiel pero este no responde aquí viene audaz de esa manera E-Train completa su camino del héroe porque llega a salvar a los muchachos y en ese momento Dick y Black Noir se dan cuenta que su amigo es el topo que tanto estaban buscando ahí entra leche materna que agarra tiros a Noir que está volando y ya todos juntos le parten a Dick la concha de su mar y una vez acabado E-Train sale a buscar a Ashley para avisarle que ya saben que él es la fuga y puedan irse juntos pero el miedo la paraliza y decide quedarse entonces E-Train huye sin rumbo conocido lo que termina ocasionando que cancelen su película supimos que ganaríamos más con la cancelación pronto la noticia llega con Blender que llora la traición de su amigo y cuando se entera que Sage sabía que el topo era E-Train la despide a pesar que ella le dice que todo era parte del plan y que sin ella hay una persona quien no podrá vencer y cuando se estaba yendo se cruza con Dick y Noir que son más bros que nunca incluso más de lo que pensaban porque se enteran que Sage se cogía a ambos espera ¿también se lobotomiza para cogerte? ¿qué quieres decir con lobotomizar? Mientras tanto Frenchie trabaja con Samir para hacer el virus a la vez que habla con Kimiko que al parecer en una conversación ambos logran resolver sus conflictos del pasado y el científico logra hacer otro veneno el problema es que cuando se acercan a verlo él se lo inyecta Kimiko para poder escapar obligando a Frenchie a cortarle rápidamente la pierna a su amiga porque al final a ella le vuelve a crecer lo que les da la oportunidad de poder sacar el virus de la pierna de Kimiko para usarlo contra Neumann y Homelander y nadie acabará con el presidente no bajo nuestra puta guardia Frenchie ese virus no se hará solo amigo una buena noticia para Patcher pero no tanto como cuando ve a Ryan en su especial navideño en vivo donde detiene la canción para decirle al mundo que ese mensaje no es cool porque la familia es muy importante y que extraña mucho a su mamá ya que ella amaba mucho la navidad y a su esposo Billy una pequeña victoria que dura poco porque nuestro pana se desmaya a mitad del bar mientras Judy se la pasa de lo lindo porque Annie se pone el traje de Starlight para cumplir la fantasía de su novio lo malo que eso no es del todo preciso porque después del coito intenso vemos que esa no es la verdadera Starlight sino la cambioforma que tomó su lugar en el bar para recuperar los archivos de Sage y de Newman ya valió madres entonces la cambioforma sigue cachonda con Judy tanto que hasta le propone matrimonio lo que ambos celebran con un encuentro coital transgresor dos dedos fueron mucho pero lo siento solo quería subir de nivel no eso está bien excelente la cambioforma ve que comienza a caerse su piel por lo que decide retirarse unos minutos al lugar donde está Annie encadenada para absorber un poco más de su esencia además le dice que le está pasando bien rico lino con su novio y que incluso se acaban de comprometer lo que han celebrado con coito alocado tanto que Judy se dejó pasar el chupetín además le confirma que ella ha sido elegida para ser quien elimina al presidente tendrás un par de cadenas perpetuas no consecutivas para resolver tus problemas de identidad por favor mientras tanto Butcher despertó en un hospital en donde sigue discutiendo con Joe por definir si suelta o no el virus y que de hacerlo él promete darle la energía que necesita para batallar esa guerra misma que le dio para eliminar ese kill en ese momento entra Mallory que es un genocidio entre amigos vete al carajo y déjame morir en paz ojalá pudiera y ella estaba de visita no por aprecio sino para que Butcher le ayude a contactar a Ryan que justo en ese momento estaba por tener problemas con Howlander que encontró entre sus cosas una foto de Butcher con Beck lo que emperra al líder de los Seven que le grita la vela verde a Ryan y que se queda con una mierda revuelta hasta llegar a un programa de entrevistas donde expone a Newman como una super gracias por el cumplido pero creo que la verdad es que todos queremos ser héroes pero no soy líder inmediatamente la conductora la apunta como un miembro infiltrado en el estado profundo a favor de la democracia obviamente nada de eso le gusta a Newman porque exponer su condición de super era lo último que quería ya que le impugnarán y no podrá reelegirse según la constitución pero Howlander dice a la mierda las reglas las vamos a cambiar a nuestro favor pero señor Howlander eso no son los izquierdistas comunistas Howlander le dice que es el único amigo que le queda porque el plan del golpe de estado ya está en marcha luego va con Ashley a pedirle una lista de todas las personas que puedan tener información que lo comprometan y a pesar de sentir el peligro igual hacen la lista que se la dan en plena reunión de los Seven en donde vemos a Firecracker tener síntomas por el medicamento que consume para amamantar a Howlander algunas palpitaciones en el corazón y fiebre alta pero no es gran cosa ok estás tosiendo encima de mí y es asqueroso aléjate un poco tremendo cagón el patriota canse sentir una mierda a Firecracker que solo le queda alejarse de escuchar el plan y las funciones que tendrán porque luego que le quiten la vida Singer convocarán a todos los super para hacer un frente de defensa que evite protestas contra la presidenta Neumann pero mientras esperan a esos Homelander les dan la lista para que eliminen a todos los hombres que figuran ahí si pensamos en quien tiene más información Ashley no sería quien encabezara la lista si seguro buena idea Ashley corre rápido a la habitación de Homelander buscando el compuesto B para inyectarse y tener poderes con que defenderse porque morir con el compuesto B o morir a mano de Deep entonces vemos que comienza a transformarse mientras la verdadera Annie logra liberarse de su prisión y la noticia sobre la condición de Neumann cambia las reglas del juego así que Leche Materna llama a Judy para que exponga los archivos que tiene sobre ella pero al revisar su laptop ve que estaba borrado entonces solo le queda nuestro pana defenderse porque se ocultan dentro de un búnker con el presidente quien manda nuevas elecciones y mientras el equipo coordina el plan para resguardar al presidente la cambioformas se acerca a Judy y dice una palabra que hacen a nuestro pana darse cuenta que en realidad ella no es su novia es como un horno aquí dentro es como un horno allá dentro y cuando va por agua Hugh le dice a Leche Materna la situación así que ambos acuerdan mantener la calma pero dejan ver su nerviosismo por ello la infiltrada los ataca y también a todo el equipo de la CIA lo que obliga a Kimiko a llevarse al presidente y luego agarrarse a piñas con Starlight falsa sin embargo le rompen el cuello a nuestra amiga entonces alcanza al presidente y a nuestros panas que no tiene manera de defenderse lo bueno es que en ese momento llega la ANI real para comenzar una pelea entre ambas donde nuestra amiga se termine imponiendo de esa manera el equipo vuelve a su nueva base en donde el peligro no ha terminado para Hugh y que debe enfrentar a su novia que está encabronadísima porque él no supo desde un inicio que esa chica que era idéntica a ella y tenía todos sus recuerdos no era la verdadera así que te la cogiste yo pues es que ¿cuántas veces fueron? puede que menos de 20 sin embargo lo que más le duele es lo cómodo que se sintió Hugh con esa ANI sin preocupaciones que estaba dispuesta a tener coito seguido pero nuestro pana saca el verbo y le dice que la ama a pesar de su manía que se viste hasta las huevas que es desordenada y que no le mete los dedos en el culo lo que no resulta para calmar a Annie y a todo esto como el plan falló Newman lleva a John Lander para expresarle su preocupación motivo por el que renunciará pero John Lander le dice las huevas ya que si se niega a ser el títere que siempre ha sido se desquitará con su hija me aseguraré de que Zoe no conozca más que el dolor el resto de su vida y te enviaré una parte de ella cada año por el resto de la tuya entonces llama Hugh por ayuda porque promete unirse a él para evitar que Homelander cumpla sus planes a cambio que él pueda usar a la CIA para esconder a su hija palabras que nuestro pana cree por ello irá con el equipo para convencerlos de confiar en Newman usando el argumento de un nuevo rumbo para sus estrategias lejos de la sangre una idea con la que todos están de acuerdo y ese liderazgo excita a Annie que decide perdonar a Hughie te harás pruebas para detectar todas las enfermedades conocidas por la humanidad ok no me contagiarás de sífilis cambia forma y en la torre Booth vemos que han comenzado a eliminar a los nombres de la lista con algunas dificultades porque Fall Cracker continúa con los síntomas y Deep aprovecha el miedo para hacer que lo alaben para no morir pero igual los elimina ¿qué? ¿has visto a Ashley? esta es Ashley la otra Ashley esta Ashley ni está en la lista por su lado Ryan visita a Butcher sin saber que la verdadera razón no era para despedirse sino para reclutarlo y sea el arma que elimina a Homelander un destino que el joven se niega a seguir entonces Mallory le dice todas las atrocidades que su padre ha cometido entre ellas es abusar de su madre pero solo ocasiona que el joven se sienta abrumado por ello pide irse pero Mallory no se lo permite por el contrario amenaza con hundir toda la habitación si no se queda y con una mirada fría Ryan se va de lugar dejando a Butcher contemplando el cadáver de la mujer que lo encaminó por esta lucha y a su conciencia con una mirada que expresa la gloriosa sensación de tener razón cuando decía que todos los supers debían morir y a todo esto ¿cómo va la relación entre French y Colin que se quedó con nuestro pana confesando haber eliminado a su familia y luego entregándose a las autoridades pues valió verga porque ahora Kimiko y French conversan y nuestra amiga le confiesa sus sentimientos y ambos cierran cuatro temporadas de historias con un beso y en ese momento llega Newman con su hija y agentes del servicio secreto para que ella pueda dejarles a la niña y cerrar el trato que los ayudará a destruir a Bug y Homelander pero Butcher aparece para decir que no deben hacer tratos y Huey le pide que por favor confíe en él lo que le chupa un huevo a Butcher que prefiere hacerle frente a Newman va a ser parte a la mitad de Newman mandando a la mierda a los planes y se lleva el virus ante la mirada atónita de sus amigos por ver como ahora se ha convertido en un monstruo que les dice que lo mejor que pueden hacer es largarse antes que todo se descontrole y razón no le falta porque los noticieros anuncian la muerte de Newman pero también el arresto del presidente porque se filtra el momento que confisa que él mandó a matar a su vicepresidenta y a pesar que Homelander estaba triste todo era parte del plan de Sage que llega a celebrar y darle el teléfono para que atienda la llamada del próximo presidente que quiere darle su lealtad la próxima claro que sí ambición rubia prepárate para la fase 2 entonces Homelander recibe la lealtad del nuevo presidente que declara ley marcial y crea un escuadrón de superhéroes para cazar a los Starlighters y en especial a nuestros amigos que han armado sus maletas para huir y vemos como la nueva parejita se va junta como Starlight recupera sus poderes y como leche materna se va a dar para reunirse con su esposa e hija seguramente pero por las huevas es porque Kimiko y Frenchy los atrapan Sam y Kate que en su desesperación Kimiko termina hablando Hugh y Annie son atrapados por Sidney que vuelve después de varias temporadas y nuestro panda le dice Annie que mejor huya y leche materna es atrapado por el vergón que no lo suelta desde que lo conoció mientras la hija de Newman termina en Red Rivers como tanto temía a su madre Patcher se dirige con su monstruo y el virus a un destino final y Homelander ve a su padre nuevamente gracias por ver este video y no me quiero ir sin antes mandarle un saludo a mi amigo Albert a Caled Benjamín a Curru Díaz a Daniel Spencer a Facundo Flores a Gael Alejandro a Juan Calle a Luis Gerardo Rojas a Naruto Hiti y a Ricardo Leita que fueron los primeros en comentar el video anterior y gracias a todos los que comentan likean y se suscriben porque ayudan a crecer esta bonita comunidad conmigo será hasta aquí yo soy tu amigo César André y nos vemos en el próximo video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!